Tranca, Sub y Simón. Y ahora sí, todo el mundo, manos arriba de su casa. Acá se define tabla, se define muchas cosas acá. Se define muchas cosas acá. Bueno, gente, el Atlético de Madrid es campeón de liga. Dale, vos sabés qué tiene que hacer. Dale, todo el mundo, mano arriba. Me chupa un huevo el fútbol. Solo me gusta rap argentino. Me chupa un huevo el fútbol. Me chupa un huevo el fútbol. ¡Dale! La Real no va a ganar, señor. Tengo un compañero cual es, tengo cariño. Pero estamos en una competencia nacional y que te tenga cariño no es igual a tener piedad. Yo tengo calidad porque soy actitud y demuestro fluidez. ¿Acaso que no entendés? De Sub-21 eso la caza muy bien, pero yo soy mejor ya que soy la Sub-23. Por mi edad, la creatividad que entiendo, la agilidad para demostrar el movimiento. Hoy en día te puedo derrotar, derrotar asiento para la gente del interior, volverme sus ejemplos. Y lo siento, y lo siento en la partida. Es que me ponen el plato y está lista la comida. Y teníamos que venir a la última cena. Pero me traen a gente que realmente me da pena. Porque no es tan potente. Haceme el favor y ahora saliste del frente. Y no es por egocentrismo, solamente es para que te haga favor a vos mismo. ¿Sí? Para que cumplas tus metas. Porque vos sos un desastre. ¿Te acordás que la pifiaste? Y en tus metas soy las piedras que vos me mencionaste. ¡Bien! Bien, bien. Como me gustó súper en la nacional, ¿eh? ¡Qué batallón! ¡Qué batallón! ¡Tres y se lo damos! ¡Dos, uno! Yo voy arrancando fuerza. Es por la cuestión de no tener piedad. Es para mostrar la paternidad. Es necesario decir la verdad. A papá no le mientas nunca más. Que se da cuenta, que te conoce, que te critica. Y es porque quiere que evite el roce. Que te dice a dónde tienes que decir. Porque una crítica no siempre es para construir. A veces te destruye. Y a veces duele. Otra vez se huye. Yo quiero que se quede. Me encanta que esté conmigo. Porque el dolor, a pesar que duele, me hizo mejor. Y es lo que quiere. Al fin y al cabo, este es un servicio. Vino en forma de rap y se hizo un vicio. Después vino en forma de moneda. Y si en mi bolsillo queda, trae beneficios. Sin más, te llevo al fin, man. Soy como Jesse Pinkman. ¿Viste acordar a Clank? Épico. Mi rap magnético. Te va a mandar para atrás y sacarlo ético. Este es mi equipo. Y si ves equipo, te juro como Shaq que te destripó. Decime quién es el que manda. Este es mi equipo, el jefe anda. Si alguien no se ha visto Breaking Bad, que se la vea. Jesse Pinkman, personajazo. Espectacular. Jesse Pinkman. Igual se nos hace un poco larga, un poco pesada. Pero merece la pena. Yo es que me la vi muy de pequeño. Muy guapa, la verdad. Casi cuatro, ¿qué has dicho? Perdona. Villarreal, ganador de la liga, hombre. Si no la gana el Atlético de Madrid, volvería al loco. A mí me gusta el calmo. Me gusta mucho el gato. Uno. Eso de cada cinco segundos. El Pelusa, Maradona. Me dice amigo del gato, Pelusa. Pero bueno, se puso codicioso. Mordió al ratón y se fue rabioso. Ahora está a punto de tener la peste negra. Yo soy como la Zumba, la baila y lo alegra. Antes de mostrarte que soy el colifeo. Mis rimas son vitrina y muestran trofeos. No te tiro la negativa porque no soy como vos y no lo digo por ortiva. Yo soy el señor que le ganó a la vida. Tres réplicas consecutivas. Me las sigo aguantando, sigo dando consejos. Tengo 26, pero me siento viejo. No sé si es por qué no tengo joyas ni cata lejos. Será porque el brillo lo veo de lejos. Pero ahí está. No me puso los lentes. La puse a mi alma y es transparente. Lo siento. Arriba. En serio, lo siento. Ponete mis leves, te doy aumento. Quiero que salga del asfalto. Yo en vos me canso. Si me pongo hardcore, le dieron la pelota al 10. Sabes que te mareaste si ves sus pies. ¡Dios! ¡Qué bonita! Debo armando. Dame flow, baby. 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 En tres, dos, uno. Ay, señor, yo entiendo lo que es la evolución. Mike Townsend esta noche. En el ring ya está el campeón. Ahí. Micio, contale lo que ahora estoy hablando. Que mañana desayunamos victoria de Tyson. Y esa high la vas a ver. Izquierda y derecha, ¿lo podés entender? Ey, bro, la verdad te soy sincero. En este bosque te pegamos con los combos del misionero. Y buena, señor. Pero yo soy doctor. Entonces, vamos a demostrar este nivel. Porque vos eras el señor de la evidencia del R.A.P. Yo el que te mejoró, el Dr. Dre. Tendrías que aplicarlo al hip hop. Tendrías que llevarlo al ritmo. Que yo me puse pillo es impecable. Porque soy el señor de los anillos. Porque voy a ganar la liga. Porque sigo sin antena. Porque hoy rapeamos en esta cadena. Yo extraño a la gente. Extraño el campamento. La gente que gritaba cuando expreso lo que siento. Dios. Y esto es como un inicio. Y perdóname si es rap, es mi vicio. Es un honor rapear para este jurado. Pero soy un alocado que ya está perdiendo el juicio. Madre. Es un honor rapear para este jurado, pero soy un loco que ya está perdiendo el juicio. Claro. Juicio, bars, jurado, juez. Absolutamente ido. Absolutamente loco. Anda. Todo el mundo agitando, agitando la banda. Agitando, agitando la banda. Tres, dos, uno. Tiempo. Es otro momento donde rapeo porque me gusta. No pa' que se sebe esta industria. Viste mi cadena, tiene solo una simpleza. Tiene mi nombre porque soy mi propia empresa. Y eso es algo que me guste. Y eso que represento también a Urban Rooster. Pero he notado que es esa industria por haberse complicado. Sacó a juguetes fallados. Y yo ahora lo miro, homie. Te dije que sos el juguete, pero estoy ya no hay story. Ey, vamos, baby. El mambo, sos una industria porque está todo contaminado. Ay. Y así sonando porque te pega. Yo sé que él es tú, conmigo no juega. Que cuando rima se malpega. Sos la industria, pero a la industria al fin le llega. Dios mío, de mi vida. Esa estrategia que tenía pa' tener todo pausado. Soy la industria que hace los juguetes fallados. No te olvides que sos pa' niños pobres, también es regalo. Y como te lo explico, sin decirte la verdad, pibe. Si agarro el micro, nadie sobrevive. Represento a Urban Rooster, México, Argentina. No se decide porque si es su empresa, es una pyme. Porque es muy pequeño, perdón, es que así voy ganando y estoy mi sueño. Por más que hoy vine, ya que tengo muy poquito sueño. O al menos en esas horas está mi propia industria. Por suerte no se desmorona. Ese amigo del lobo, de Wall Street. Entonces maneja todas las financieras para mí. Una industria que yo hice en el beat. El Sony me da gratis, pero yo genero money desde ahí. ¡Dieeeeh! ¡Po! Y ahora sí, se viene la temática dos, baby. Temática dos, baby. Termino Stuart, arranca Stuart. Arranco yo, arranco yo, arranco yo, arranco yo, arranco yo. A mí me gustan todos los pollos. Yo contigo, no, no, no controlo. Es claro que arranque quinta directamente, pero el recorrido significa que tengo que ser valiente. Yo tengo pensado una meta y voy a hacer que esa meta sea la base de mi meta siguiente. Voy a avanzar hasta el cielo Sin dejar de recorrer, el poder no me va a corromper. Todo lo contrario, yo lo voy a socorrer. Voy tras de él con mi pincel. Lo recorro como cada trazo. Te doy un abrazo y no hay espinas en mis brazos. Todo lo contrario, el atardecer vino por si acaso. Aún no hay ganas de ocasos. Ese es el recorrido del sol. Lo hace todo el día, seguro no lo ves vos. Yo vivo de noche y duermo de día. Se podría decir que le tengo alergia al sol. No lo sé. Yo también, Stuart. Yo también, Stuart. Mano arriba. Mano arriba. Ven acá. Mano arriba. En 3, 2, 1. Tenía como unos 13. Empecé escuchando al pieza. No sabía lo que estaba pasando en su pieza. De la nada empecé a demostrar que con esto no se tropieza. Y a completar el rompecabezas. Empecé a escuchar ritmo del hip hop. Se volvió adictivo. Empecé a liar a calles, a rapear en colectivo. El tiempo y la hora no importaba. O si la lengua y las cuerdas se me gastaban. Iba todo el tiempo, la rimaba, no paraba. Y mientras el compa conta el recorrido, el sol. Yo estaba mirando que la luna ya llegó. Y no importa, el horario seguía rapeando yo. Le puse el corazón. Y la verdad que digo que tal vez se volvió como nunca ha sido. Pero lo que ahora te completo es que este es mi recorrido. Y está claro que nunca he ido por un récord. ¡Tieeeen! ¡Madre! ¡Madre! Empecé escuchando al piezas, ¿no? Con los 13, hace 10 años. Empecé escuchando al piezas. Sub tiene 23. Ok. Ya estamos en el random. En piezas, hace 10 años… Garuna Nacional. En 2009. Hace 11. ¿Cómo? Yo no soy cazafantasma. Me está diciendo el director que soy un cazafantasma. No sé si tenía temas, ¿no? Señores. ¿2008 fue? ¿O es el 2008? Sí. Es verdad. Sí. Sí, es que es un batallón este. Y el siguiente también, Nacho Mecha. No sé si… Si el random go… Gente, si la última toca el showmatch la vemos en directo o ¿qué hacemos? ¿Hacemos un FIFA con los de la casa? Es que ver un showmatch me raya un poco, la verdad. A ver, lo puedo ver, ¿eh? Porque… Personajes contra puestos. MP me mola. MKS no tanto. Pero es que… Dependerá que salga la siguiente. Tendrán que encarnar… Sola 11 y cuarto, hermano. ¿Cuántas horas llevo de directo hoy? Siete, ¿no? ¿Cuántas he hecho por la mañana? ¿Dos o tres? Tendrán que defender a morir su personaje. Viene dejen los jefes con cena, eh. Vengo energía, gente. Es que el FIFA, un club es pro, pueden ser muy risas, eh. Nos acomodamos… A ver, si fuese de toque MKS la veía, pero es que… Los showmatch, tío… Claro, ¿qué va a hacer Urban Rooster? Se pone malo uno, pues ya vas a otro. Me apetece escuchar la MP, verdad, eh. Me mola. MKS para mí es el peor de la liga. No sé si estáis de acuerdo. A mí el es el que menos me gusta, con diferencia. Los demás son todos buenos. Clan me gusta, Sub me gusta, Kacha me gusta, aunque es raro. Mecha me gusta, Stuart es muy bueno, Papa también. La verdad es que es tan potente, que a través de esto yo me vuelvo resistente. Nacho es el peor. Porque Demos 3 era un rap que era potente. Nacho peor que MKS. Eso que parecía que iba a contracorriente. Pero la verdad es coherencia. Y tengo actitud que se mantiene diversa. A mí no me gusta. Seguí en el juego, nunca perdí la paciencia. Y por eso que por más que tengas batería, no hay resistencia. Warfare, que MKS. Bueno, Warfare está fuerte. Voy a hacer que pierda de una vez la tímite. Lo bueno de ser vulnerable es que hay límites. Y si no te límites, simplemente porque lo hice antes. Porque desde ahí saqué toda mi sangre. Es verdad, yo tengo un alma muy vulnerable. Pero se siente en el aire tanto que es palpable. Tanto que es palpable y la puedo tocar. Pero vos lo que no tocas nunca es mi calidad. Por eso no lo puedes notar. Yo me hice resistente por más de mostrar mi vulnerabilidad. Y la verdad es que hay otra creación que demuestro lo que haces. Así es en la nación. Soy tan resistente, negro, que cuando me miro al espejo siento que soy el pueblo. Sentí que sos el pueblo que torpe. Si fueras el pueblo defenderá, me sé, no se corrompe. Decí que resiste el torpe. Un gol puede ser peor, pero ha estado muy fuerte estas últimas semanas. Por eso ahora te duele menos cuando da la vida. Por eso mi vulnerabilidad. Se suba arriba de mi ego y llega a la cima. Salta pa notar que nada puede destruirla. Ya se terminó. Yo esperaba en el momento algo que sea mejor. Empecé la evolución, energizó más potente. Me volví resistente, rapeé a los residentes. Demostré la paciencia de siempre. Para demostrar lo que vengo para hacer porque es confiable. Vos si te miro, la verdad que sos vulnerable. Y más cuando yo estoy al frente y tengo el micro como un sable. Micro como un sable, por favor. Justamente dice que a mí le vi un doctor. Y después el personaje apareció. Salí de la cirugía, el zoom no resistió. Y está bien, sonó el beep. Debería ser una mala palabra nombrarte en free. Simple, vuelvo a hacerlo así. Sigo siendo vulnerable, pero igual resistí. Y siento tu corazón y escucho a ti. Y cuando sabes mi nombre, sabes que soy kin. Vos me decís doctor T. Pero yo tengo otra cosa que la verdad va a decir. Desde pequeño siempre quise ser en sí. No me digas que no, si sabes que fue así. Vos no me vengas a mentir. Las balas de tu pai big y claro que la resistí. Dí que de chiquito quisiste ser en sí. El primer paso fue copiarme a mí. ¡Ey! Por favor, te dije que resistí. No hay nada de perder la contraparte si no tenés el ki. Pero seris tú, eres tú. Esa es tu actitud, por favor. Cambiála o te la cambio yo. Simple, mientras fomento mi ataúd. Yo te guardo adentro los cuatro clavos del estúd. Uf, terminé creo, sí. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. A ver, a mí… Perdón, perdón, porque me mareé con el i y me fui. Espectacular, ¿eh? En el sí, yo lo hago en el free. Yo me he visto así. El tema de Bad Bunny. A mí MKS es el que menos me gusta. Wolf quizás es más flojo, pero es que sus últimas semanas en FMS han sido bastante buenas. Y la nacional que hace Wolf es muy buena. Claro, la nacional no tiene nada que ver con la FMS. La nacional que hace Wolf es muy buena. Es que puedo salir campeón de Argentina, ¿eh? Los demás son muy buenos. Stuart es muy bueno, super muy bueno. Mecha me gusta mucho. Kacha es muy bueno. Clan es buenísimo. Papo es buenísimo. Se los damos en tres. Los hermanos Mansilla son peores. Madre lb. Dio, 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 Dio. Qué vasón, me cago en mi puta madre. Digo que se gana con el tiempo. Si él no mintió, entonces yo no miento. Por eso el conocimiento se vuelve acá y yo lo esquivo mientras cono y creo si miento. Ese beat me encanta porque yo le pego el son se conecta con lo mío. Parecemos que nos criamos en el mismo baldío. Parece que fue su campera la que un día me sacaba el frío. Dio, Dio. No sé por qué. Esa conexión que vino acá de R.A.P. Él viene de rojo, pero yo vengo a la guerra. Y el super policía fue hecho para las tricheras. ¡Quedate ahí! ¡Quedate ahí! Para los que no saben, esta es la tercera batalla. La primera fue Papo. Ah, sí, sí. Sí, esta es la tercera. Madre. Totalmente ido ahora mismo a su arte. Muy difícil ganarle hoy, eh. ¡Vamos! Pinta, replicas, iba a hacer bien supe, pero no sé, muy difícil, eh. El compa sentía frío y sabe que se desafía porque aquí su mente tiembla y solo lo desvaría. Ey, claro, quieres fabricarte la campera mía. Es del equipo más caliente de toda Argentina. Y digas lo que quieras. La verdad, tu rima no es buena. La mía es plena, es suena serena. Y la verdad que me dice me da pena. Y la verdad que se nos llena. Pero ahora ya recuerda el hijo del Kobani y vos detrás de celdas. Y no son por tus barras, no es por lo que narras. Es porque tu forma da una rima muy sencilla. Y si el supe es para trinchera, guarda que tu mente espilla. Entonces las ratas son para la alcantarilla. Ya es donde yo te voy a meter. Y entonces my man dice que es de Detroit. Así, así me voy con un paso de b-boy. Con el son en que reacciona y suena más que DJ Detroit. Voy a otra realidad. Estoy a donde vos nunca vas a estar. Y ya te he pegado tanto y te dejé mareado. Que Gil, tu cara de MC es el Chapulín Colorado. ¿Qué es eso? ¿Qué es el Chapulín? ¿Y qué pasó? Mi pana no es tibia. Te respeto porque son mi familia. Muchas gracias. Y termino esta sigla. La araña, claro que sí. Sos hormiga roja por la envidia. ¡Eh, pooooh! Gracias. Agradecido. Agradecido con vos. ¿El Chapulín Colorado qué es? ¿El Chapulín Colorado? Seguimos con la vuelta de sangre, Sony. Gracias. Agradecido con vos. Sony, quiero que explote esta mierda. Así que mandale. 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 Chate, gracias, G2 jefa. Si no, me iba a morir ya. No podía más. Yo. Y se lo damos en tres, dos, uno. Y ahora te voy a mirar de frente y te voy a arruinar tranquilo. Y no es que en este momento va a desperdiciar un tiro. Porque a Franco, a Stuart, de vuelta te digo que voy a batallar sin ser sub en este momento, amigo. Porque sub te respeta, pero Franco no. Y para hacerte Franco es mi evolución. A Franco le costó llegar a este lugar. Y ninguna rata ahora a mí me lo va a sacar. Cuando fuiste a mi provincia, te di en la primera. Ahora en FMS hace lo que vos quieras. Que te juro que lo quiero hacer rival. Ganarte ahora y sacarte de la Internacional. Y no es por resentido. Es porque a veces la vida me permite darme un permitido. Compartir con mis amigos y demostrarle que lo suyo no tiene sentido. Yo te cuento lo que vivo. Y perdóname si ahora es deliro. Pero a mírame la cara y sabés que estoy prendido. Y es por esta frente todo lo que transpiro. Y la verdad, my man, si te la pongo así es porque vos lo querés. Y lo sabés porque sos uno de la primera liga y un level así lo mereces. ¡Ah! ¡Bom! Bien, papi. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Cómo no sabes quién es el A? Por lo de Chapulín Colorado. A ver, voy a buscar los Googles. Yo, qué triste estar en la orilla y ver cómo se hunde el barco. Pero no lo puedo zapar, no tengo las alas de alcohol. No me respetaba tanto. Eso es porque cada vez que viniste a casa fuiste sub y nunca franco. ¡Ah! Si no me hubieses conocido, de real lo digo, si no seríamos más que amigos. Hoy te permitís un permitido, una pastillita de cicuta, un bocadito y estás jodido. Te doy envenenado, vos pensás que no soy bueno, pero está bien, por algo lo dijiste. A la alcantarilla no es triste, pero críe 10 en vez de 3. Mister, en Plinter. ¡Ah! Claro, te las clavo, cada vez que divago, ves cómo vengo con el poder de mi mano. ¿Cómo estamos? Tengo el trago envenenado y ya te lo he tomado, vos moriste, entonces al suelo lo he tirado. Vamos a hablar de la verdad, no de la que querés vos, no de la que decís, no de la que me insistí con tu voz. Que tiembla cuando me ve de frente, porque sabe que aunque dice que no tiene jefe, está frente del voz. God damn it. Te la combino en estructura, porque el Stuart puede y ahora todos dicen God damn it. Porque el Stuart quiere ojo con lo que decir, la cara y el semen, pa los que la entienden. ¡Tieeeepo! Y ahora sí. Pechugas de pollo. Vamos. ¿Estamos listos para la capela, muchachos? Ok. Mientras nos preparamos, mientras tú se prepara ahí, quiero informarle a toda la gente que pueda estar comunicando o diciendo lo que le parece esta batalla, poniendo el hashtag FMS Argentina. No se olviden que podés hacer tus comentarios y todos los que sean de buena onda van a ser recibidos y las críticas constructivas como siempre. Ok. ¿Estamos listos? Sí, sí, sí. Cuando tengas ganas. Bueno, otra vez otro a capela de nuevo. Otra vez en la que tengo que volver a respirar porque pienso que no puedo. Otra vez en el que está todo bien aunque no sé si quiero. Otro día en el que te juro que no lo quiero hacer pero hoy me chupa un huevo. pará, demos un momento. ¿Dónde va? ¿Dónde fuiste? Gente, perdón, perdón, no es que lo quiera hacer perder el tiempo. Ah. Es que tengo a mi hermano que me dice que está como en un estado crítico y ahí nomás tuve que ir para allá porque me dijo que le falta al aire a buscarle un tanque de oxígeno. Les pidió perdón porque le estaba haciendo perder el tiempo. En realidad le estaba dando tiempo a sus pensamientos. Dijo, a ver, camino uno, camino dos, camino tres, no, igual estoy muerto. Este no es un juego de la rayuela, cae un preso suelto. Mirá, si fui a buscar tiempo es porque en esta vida tiempo es lo que me sobra. Y gracias a Dios aún el tiempo no se cobra. Así que, brother, no te hagas el potente conmigo, no te hagas el que acotaste un repunchline porque si después analizás la batalla no hables de tiempo que la acotaste en el offside. ¿Por qué? ¿Porque soy un adelantado al tiempo? Es porque eso se nota cada vez que escuchas tú y mi conocimiento. Está todo bien. Él dice que tiempo le sobra. Lo mismo decía Fangio hasta que vio la cubra pero no la maniobra. ¿Y cuál es el problema? Si trató de pasar volando como si fuera el auto de Harry Potter. Madre de Dios. ¿Viste? Hay veces que se encuentra magia en cualquier acote. Madre de Dios. Harry Potter Mars. No he visto a Harry Potter. Perdón, pero es que a veces tengo que rimar así más cuando tengo a alguien que me pone contento porque sé que en verdad dijo que le falta el aire pero cuando escucha lo que yo digo se queda sin aliento. ¡Vale! Se quedó sin aliento. Ese es el debate. Por favor, callate y andate. Harry Potter en este debate. El erró en Weasley, la victoria, una rana de chocolate. A mí de pequeño también me dijeron callate y yo no entendía por qué era así el debate pero encontré una cultura con la que me rescate y ese consejo fue el que me dio expresate. Yo me expreso real pero este es el expreso volar y vos justamente sos honestos tenés ganas pero no tenés boletos. No tengo boleto pero sí tengo rima y esos son mis boletos mejor a la cima. Esto puede llegar a otra liga y este habla de expreso porque es expreso de cafeína. De cafeína, no sé, no me siento inútil. Flasheo igual, te hago tuqui, tuqui. Vos decís que tenés directo para la cima porque te lo canta la Pastor Uti. Yo no me siento inútil pero no hay problema y lo que necesito es un útil para escribir un tema. Lo entendiste muy sincera para reescribir mi vida necesito la piscera. Yo necesito otro consejo si no me vendo usala la piscera para los temas y el freestyle lo recomiendo. Imagínate que soy tu psicólogo y vos estás presiendo haciendo silencio al monólogo. Pero si vos te vendés la verdad que hay empeño y la verdad que yo sigo porque yo sí quiero y ahora puedo comprarte compañero ya que te pusiste un precio y te devuelvo. Sé tu dueño. Sé mi dueño por favor mira los decibeles entre querer y pueda y un hábito como tu level y mi level se diferencia prácticamente es abismal lo feo de todo es que no lo aceptás. Claro que yo lo acepto que hay como una diferencia y tal vez es por la inteligencia pero yo vine por la causa y consecuencia y sé que te voy a cansar porque me sobra experiencia. Me sobra experiencia eso es lo que decís admitís que soy mejor que vos quizás el mejor del país me lo dijiste atrás también me lo dirías así eso es solamente para que te ayude ganar el efecto David. Cuando te escuché rapear pensé que eras de los más buenos del grupo de papo de detoque de trueno después te escuché y dije bueno yo también lo voy a hacer porque si él puede yo puedo. Gracias la reciclaste más o menos pero es verdad si yo puede vos podés aunque era así yo puede yo puedo aunque si lo decís sub mejor que lo negues No acepté porque tengo con vos sentimientos entonces subrayé uno de tu mejor momento ¿Entendiste canalla? No tengo nada que subrayarte en esta batalla No, no me subrayé estoy lejos de la raya porque flashe tanto que me calla y ahora me flashe el caché pero no usted no sé qué me dice caprichi si dice que el kilo tiene usted no usted Habla de flashe la verdad que puedo demostrar que hay cosas que no se controlan con el ego y si hay gente que se representa y conmigo se hace fuego si quieren saquen la foto y con el flash me quedo ciego TIEMPOOOOO Réplica parece ¿no? ¿Verdad? Aplausos a los chicos para los muchachos para todos los niños Muy bien Ahora sí quiero informar a toda la gente Che, ¿cuántas personas somos? Somos como 200 años más o menos Eh, somos una banda lo que está en otro lado Bueno, quiero informar a toda la gente que está de otro lado porque muchos tienen ganas de participar y ser parte de FMS Vos que estás en tu casa y así ¿cómo puedo hacer? Yo también quiero competir como están los pibes ahí Vos también podés hacerlo porque hay talento en todo el país Gracias No se corta ni se edita Soy Tudar acá Bueno ¿Cómo podés hacer? Podés llegar tenés que anotarte en las competiciones que suman puntos para el ranking del ascenso a FMS Si quedás en las dos primeras posiciones ascendés si quedás tercero Marco Asensio en 63 minutos contra el Deportivo Alavés Cero disparos cero regates cero pases clave diez balones perdidos uno de ocho centros acertados ¿Dónde sube? Es lo que quiero preguntar Juancín porque Juancín sabe de esto en la web de la FRF La culpa es de estivo en la web de la FRF ahí se anotan todos los que quieran participar Verá que así se me cae bien pero duro ¿Cómo? Explícame para la gente Ahí está toda la data se anotan en las respectivas competencias pero ahí está la data de qué competencias son las que suman puntos para el ranking en la web de FRF que la dirección la tenés ahí es la tenés ahí a ver www.conchatumadre.com www.federacionderrapfreestyle.com se puede anotar ahí así que nada toda la gente está informadísima para poder anotarse si quieres competir hay mucho talento mucha gente quiere mostrar lo que tiene así que ahí lo podés hacer tranquilamente desde tu casa estoy ya ido totalmente así que vuelvo a repetir www.federacionderrapfreestyle.com ¿eh? ¿Estamos listos ahora? ¿Estamos listos? Réplica ¿no gente? ¿Vos también querés estar? ¿Vos querés leer también esto? Bueno ¿Vos querés participar? ¿Cuántos años tenés? ¿Tenés 25? Muy bien con 25 años que he participado Señoras y señores sí señor tenemos el resultado ahora sí a la cuenta de 3 no 10 ¿no? 5 5 4 3 2 1 y el resultado por decisión dividida es Réplica 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 pa 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 Sub Stuart es correcto Sub Stuart Tink 106 114 Stuart Juan Ortelli 88.5 95 Stuart Tatu 121.5 123 Réplica Juan Sin 103.5 107 Réplica Tata 104 105 145 Réplica 104 105 de Salvia Tata Réplica Término Sub Arranca Sub Señoras y señores Y ahora sí Estamos todo bien con los puntajes Estamos todo bien Y ahora vos que estás ahí Vos que estás en casa Vos que estás en casa Muchachos Estamos listos Estamos listos Sub Estamos todos Vamos líder con esto Dale 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 Mano arriba A ver el estudio Mano arriba En 3 2 1 Vamos Capaz que en este momento Empienzo con otra agilidad Es que tengo ganas de dar el 100 Y mucho más Y la verdad Que eso te tengo que contarte Te di réplica De las estadísticas El Sub no se lo subestima Y lo acabo de recordar No, por favor Al menos te estás superando Me sacaste réplica Aunque sea Estás menos blando Se podría decir Que sos un auto En una colina Bajando Porque aunque vas para abajo Al menos vas avanzando Claro que voy avanzando Lo has notado Porque ayer estaba en el 10 Y ahora como en el 8 Así que compañero Ahora te voy a ganar Y voy a subir Para estar con los primeros Para estar con los primeros No sé por qué aprendes Solamente entiendo Que este rapero se vende Porque tiene ojos verdes Pero también tiene un alma En clay Que ahora sos menos uno Estás con los que descienden La verdad que no sos protagonista Y espero que ahora vos lo insistas Yo no sé si lo que tiraste Fues algo racista Porque miraste en mi color de ojo No mi punto de vista Tu punto de vista Te hace lo más hardcore Yo veo desde lejos Como un algo Michael Jackson en el balcón Vamos a hablar de edad Te quedaste en retargo Importa tus ojos Y el resto está blanco Y encima no son celestes Son verdes No buenos En realidad son celestes Porque te voy a llevar al cielo Y si son verdes Porque cambiarlos Me alcanza Para recordarte Que el interior Se basa en esperanza Porque querías compañía Para llegar hasta el cielo Por eso me llevaste Y yo iría de ese viaje De nuevo Lo podría hacer Pero de paso desecho Para sacarte del pecho Y dejarte un poco sin tu ego Un poco sin mi ego Pero la verdad concuerdo Y vos te ibas a ir Con el diablo Lo recuerdo Pero agradeceme negro Que te dejaron pasar el paraíso Porque era amigo de San Pedro Vos sos amigo de San Pedro Entonces por qué te vas a ir Conmigo al infierno Como Shin Carrey Escribí tu propio cuento Y no te das cuenta Que por qué naciste Estando muerto Porque vos sos un hermano Porque vos sos hip hop Así que claro Que me voy al infierno con vos Soy amigo de San Pedro Lo recordó Pero eso me abre puertas Pero también patear el portón Si quieres partar el portón Me parece real Yo fui la tormenta al ventanal No quería ni entre igual Y ahora que estoy adentro No me pueden sacar Todo lo contrario Intentan escapar ¡Bien! Otra réplica, ¿no? ¡Bien! ¡Bien! No sé Ahora sí Ahora sí Basta que suscrita mucho más que Stuart Eso parece que le da más Parece que le da más punchline eso Pero en verdad Yo creo que es otra réplica ¿No? A ver También ¡Muy bien! ¡Jurados! Viene de ganar la Cassie Stuart Entonces eso no sé si Eso no sé si A la cuenta de Influye en algo, ¿no? Que vengan con dos votos Tres De cinco Dos Uno ¿Qué es réplica esto? Sí Réplica, réplica Réplica 2-2-1 Vamos con réplica 2-2-1 ¿Quién te dijo? 46-3-2-1 Réplica los pies, te lo digo una vez, así tenéme fe. Le dan réplica a San Pedro otra vez y de tanta réplica le terminaron abriendo la puerta a San Andrés. ¿Qué pasó? Mirá, te miré los pies y fue solo una pisadita con la que gambetíe. La verdad te viniste a Buenos Aires, brother, ¿qué pasó? En Santa Fe ya hay otros aires. Sí, en Santa Fe hay otros aires, dejando puertas para otros freestylers, otro que quieren llegar a ser alguien y vine hasta acá con el placer de ser nadie. Vine el placer de ser nadie como corresponde, en cambio yo vine con el placer de ser hombre, así que ahora se me doble, es la primera vez que los goles de los locales valen doble. Te valen doble, por favor hermano, mi pana, ¿qué estás diciendo? Si se nota que perdés por la gana. Él viene siendo un hombre, por eso lo ama y se va haciendo Denzel Washington porque es un hombre en llamas. Soy un hombre en llamas por la gente que me ama, por los que me escuchan, por los que me recordaban, por los que me ven dejar el Cora en la jornada, por los que escuchan lo mío y saben que es una pasada. Es una pasada, por favor, te gana el brinco si se nota que es un perdió cuando yo solté el cincón. Mirá, de Pacherano ese equipo, después de ese acote, ahí hay puro cincón. Hay puro cincón, lógico, porque te botan a vos, entonces son sin códigos. Lo saber, yo rapeo de Cora como el Codi de Santa Fe. Como el Codi de Santa Fe, por favor, no sé qué decir, perder la fe y ahora lo vas a perder. Él dice que no tienen código porque te dan a vencer, no se diferencia el juicio para perder. Antes era cuatro, ahora cinco, ¿lo has recordado? O no me hició la cara, la verdad que lo he notado. Pero ahora dice que ves cinco, sé todos lados. Es porque tenés claro que estás sobrevaluado. Broder, es porque se te acaba la vida. Dije cinco y después cuatro, es una vuelta regresiva. No seas tonto y no la esquiva. Este fue el primer push line, el segundo el más se iba. El segundo más herida, pero la verdad cebado, lo que el compañero me ha alargado. Cinco por cinco son como cincuenta los reflexionados y es cincuenta la que hoy día te ha costado. ¡Tiempo! ¡Paren un poco, loco! ¡Tiempo! No puede haber otra réplica. ¡Aplaudan, loco, dale! ¡Qué batallón! ¡Aplaudan acá, loco, dale! ¡Qué batallón! ¡Aplaudan, loco, acá, dale! ¡Aplaudan, muchachos! ¡Aplaudan al quilombo acá! ¡Felicitaciones, bro! Sí, cinco por cinco es como cincuenta, ha dicho, porque no le daba la cabeza. Ya, es veinticinco, sí. Bueno, ha dicho como cincuenta por… Sí, hay ganador. No puede haber otra réplica, chicos. Diría que no puede haber más de dos réplicas. No puede haber más de dos réplicas. ¿Volvemos acá, chicos? ¿Puede haber tres? Rodo. Soné. Señoras y señores. Che, antes que nada, felicitaciones a los dos. Felicitaciones, eh. Felicitaciones, verdad. Fuerte aplauso para los caballeros acá, por favor. Podría haber otra réplica. Ahora sí. Fallo de esta batalla. Por decisión… Unánime. Réplica. El ganador… De este terrible combate… Es… Es… Estú… Estú…